Hoy en día es muy habitual escuchar el término influencer. Existe el influencer de moda, de maquillaje, de música, o sea, absolutamente de cualquier cosa que pensemos, existe un influencer. Y cuando hablamos de diabetes, esto puede ser muy positivo o bastante desastroso. Valeria, ¿a ti te gustaría el día de mañana ser una persona referente en las redes? Porque el término influencer está asociado a las redes. ¿Dentro del mundo de la diabetes, como digo, para apoyar, ayudar, acompañar a otros niños que estén viviendo la situación que tú has vivido? Estaría bien, me gustaría, pero no dedicarme a eso en sí. Como un apartado dentro de tu vida de contribución, digamos. Sí, me gustaría, la verdad. ¿Y de qué tipo de cosas te gustaría hablar? O sea, ¿qué crees si piensas en la Valeria de hace un tiempo que le hubiese gustado a Valeria escuchar? Cosas sobre el baile y que los niños con diabetes tienen, pueden hacer todo tipo de deportes que les gusten. Mire, Ewa, tú también tienes redes sociales, además, ¿puedo decir que eres influencer? ¿Está permitido? ¿Lo puedo decir? Un poco. Pero te dedicas al maquillaje. Sí. Sin embargo, cuando vemos tus vídeos, se puede observar algún dispositivo. Siempre me preguntan, ah, ¿qué es lo que tienes en el brazo? Y me siento muy alagada porque, verdad, que la influencia que tú tienes que dar es que puedes hacer, como dijo mi compañera, cualquier tipo de cosa, aunque tengas una diabetes. ¿Qué les parece a ustedes, por ejemplo, estar viendo una película, ver un dispositivo que ustedes reconocen rápido y dicen, esa persona tiene diabetes? ¿Cómo lo ven eso? A mí me emociona mucho y, no sé, me gusta normalizarlo y eso. Sí, yo veo mucha gente en la calle y es como, cuando ves un sensor en el brazo, es como, es mi hermano, es como, este te lo es mío. Y es verdad que muchas veces ya va viendo más frecuente a gente con sensores, que sobre todo lo más que se ve a la vista o la bomba, y es como, ya se normaliza más. Creo que esa es la clave de normalizar la diabetes, el no tener que justificarla para exponerla en la pantalla, ¿no? ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver en las redes en relación a la diabetes? Me gustaría que la gente con diabetes no se tapara tanto porque en realidad no es nada malo, es algo que nos pasa y hay que aprender a vivir con ello. No suelo dar mucha visibilidad a lo que es la diabetes en mis redes sociales, pero es verdad que gracias al maquillaje yo puedo transmitir lo que yo siento. Lo que todo el mundo ve es no puedes comer dulce, no puedes comer comida, pero detrás de ello está pues lo que has pasado, lo que has vivido, las insulinas, el sensor, la pajada. Y sobre todo, bueno, recibir del entorno el respeto para no juzgar tus elecciones, ¿no? Porque al final todos podemos decidir mejor o peor, tengamos o no diabetes, y no solo en la alimentación, sino, bueno, en muchas parcelas de la vida, ¿no? Todos nos podemos equivocar, tenemos derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!